El Circuito Nacional de Surf visitó el pasado fin de semana a Limón. La actividad se desarrolló en Playa Westfalia en medio de la alegría propia del Caribe costarricense. Esta fecha estuvo marcada por el regreso a tierras caribeñas del surf profesional, lo que ocasionó que muchos seguidores se acercaran a vivir las emociones desde la playa. El ganador fue el ítalo costarricense y residente de Malpaís de Punta Arenas Ramón Taliani, de 18 años, quien ganó el hit a Luis Vindas, Jair Pérez y al local Luis Carlos. Este último se convirtió en la revelación de la fecha y orgullo de su tierra al ganar en su primera participación. Sin duda, Lisbeth Vindas se consagró aún más al ganar las tres fechas consecutivas del circuito. La promesa del surf tico, Carlos Muñoz arrasó en la categoría junior y, como ha sido su costumbre, brindó un espectáculo a los asistentes. El gran ausente fue Jason Torres, quien no fue parte de la fecha del circuito. Conversamos con el señor José Ureña, presidente de la Federación de Surf, quien nos comentó sobre los esfuerzos que realizan para activar los diferentes destinos de surf del país. Yo creo que se ha descuidado un poco en el sentido de que ha sido bastante difícil a nivel organizativo el poder visitar el Caribe, pero bueno, ya hoy, gracias a Dios, estamos acá y el evento realmente ha sido un éxito total en cuanto a olas, en cuanto a la bienvenida que nos dio la gente. Después de tantos años, pues realmente se ve que había una necesidad muy grande de poder aprovechar este gran circuito y, bueno, yo creo que para nadie es un secreto que desde hace varios años para acá hemos tratado de abrir nuestros horizontes en cuanto a visitar playas nuevas año con año y, pues, brindarle la oportunidad a todo ese montón de competidores que existen en la costa pacífica y en la costa del Caribe, ¿verdad? Que tengan ese fogeo, ese fogeo contra los grandes del surf nacional y así ir creciendo poco a poco, inclusive llegar a integrar una selección nacional a futuro, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Sin duda alguna, la fecha de Playa Huesfalia fue todo un éxito. El esfuerzo de volver a colocar a Limón como destino de surf está en marcha. El alcalde de Limón nos comenta un poco más. Bueno, para nosotros es muy importante que a nivel internacional Limón sea un punto de atractivo turístico. Por lo tanto, el municipio ha venido trabajando junto con el ICT, planes estratégicos de atracción al turista. Hemos demostrado que los limonenses no es lo que en muchos otros lados del país se les ha etiquetado. Limón es un lugar precioso en el que la gente viene y disfruta y se lleva una impresión bastante positiva de lo que es venir a relajarse a una playa, disfrutar de un deporte tan especial como lo que es el surf, etc. Limón tiene todo un gran tesoro en infraestructura turística y aún más cuando comencemos a trabajar con el próximo proyecto Limón Ciudad-Puerto que esto le va a dar un empuje importante a lo que es el turismo a nivel internacional y nacional que a nosotros como limonenses nos interesa bastante. Desde Surfos TV los invitamos a la próxima fecha del circuito Daystar que será en Playa Tamarindo los días 13 y 14 de marzo. Si desea conocer las mejores tarifas para ser parte de este evento solo tiene que comunicarse a los teléfonos del Tamarindo Diría. Fuego, fuego. Fuego, fuego. ¡Suscríbete al canal!